¡Grabando! ¡Vamos allá! ¡Hola Artemaníacos y bienvenidos a un nuevo vídeo! El vídeo de hoy tenía un montonazo de ganas de grabarlo, por dos razones. La primera es que desde que hice este otro vídeo que te voy a dejar por aquí, en el que os enseñaba mis dibujos de cuando era pequeño, vídeo que por cierto, te invito a que vayas a ver porque quedó muy gracioso y ha sido el que ha originado este vídeo, el vídeo de hoy, pues bien, desde que lo grabé, una idea me saltó a la cabeza y es que no he podido quitarmela hasta hoy, que por fin voy a ponerme a grabar este vídeo y que va a ser un rehaciendo mis dibujos de cuando era pequeño. Creo que puede ser muy didáctico tanto para vosotros como para mí, ya que vamos a poder ver cómo mis skills, mis habilidades, han ido evolucionando y mejorando con el paso del tiempo, que creo que es algo que es muy necesario que hagamos de vez en cuando, ¿no? Detenernos y hacernos conscientes de cómo con el paso de los años hemos ido cambiando. En este caso, cómo el esfuerzo constante, el trabajo duro y la experiencia me han hecho mejor dibujante. O no, eso todavía está por ver. Y de paso, vamos a hacer un viaje a la infancia, que eso siempre es maravilloso. Bien, pues dentro de todos aquellos dibujos que os enseñé, y no os preocupéis porque haré otra parte y os enseñaré el resto, porque acordaos que me quedaron un montón por enseñaros, pues bueno, dentro de todos esos de los que os enseñé, hubo uno, hubo una que dije, ¡Buah! Este, este tengo que volver a hacerlo, sí o sí, o sea, es una cuestión, es una, es pura necesidad, lo necesito, es una cuestión de vida o muerte. Y os lo juro que es que no he podido sacarme esa idea de la cabeza y digo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. ¿Y qué dibujo es ese? Bueno, pues como habéis podido ver en el título del vídeo, va a ser este, el dibujo de las gárgolas, de Gargoyles, que era una de mis series favoritas de la infancia, si no mi favorita. Porque es que, vamos, esta serie, esto está en otra liga, o sea, esto juega, está a otro nivel, vamos a ver. Yo me acuerdo, yo he visto esta serie de nuevo, hace como dos o tres años, ya siendo más adulto, y la he, vamos, la he disfrutado y he flipado, como cuando era un niño, bueno, incluso más. Pero bueno, que me enrollo demasiado. Y la otra razón por la que tenía un montón de ganas de grabar este vídeo es porque voy a estrenar unos rotuladores nuevos que me he pillado y que he estado probando antes un poco para ver cómo funcionaban. Y vamos a ver cómo digo esto, no he tenido unos rotuladores así en mi vida, o sea, son de una calidad espectacular, una cosa fuera de serie. Y me apetece empezar este vídeo haciendo una pequeña review para explicaros un poco qué rotuladores son y cómo funcionan, y después nos ponemos con el dibujo. ¿Os parece? Vale, voy a intentar hacer esto rápido para no alargarme demasiado, ¿de acuerdo? Estos rotuladores que me pillan y de los que os estoy hablando son los Touch New o Touch Five, los he visto con los dos nombres. Y tiene, me pilla este estuche que tiene 80 rotuladores, una maravilla. O sea, mirar esto cuando lo abres, esto es una gozada. ¡Pfff! ¡Mira cuántos colores! Vale, son unos rotuladores que tienen además dos puntas, ¿vale? Por un lado tienen una punta biselada y por el otro tienen una punta normal, bastante finita. Es cierto que no es una punta de pincel, como tienen otros rotuladores de esta categoría, pero bueno, para el precio que tienen, esto es una maravilla. Esto es espectacular. Y la principal característica de estos rotuladores es que son unos rotuladores o marcadores con base de alcohol, lo cual nos da una serie de ventajas que vamos a ver ahora mismo. La primera y principal, que es la que más flipada me tiene, es que seguro que además la habéis experimentado. ¿Sabes esa frustrante sensación que surge cuando pintas con rotuladores normales, de estos escolares, que es que tú vas pintándolo y vas dejando un rastro, vas dejando marcas, cada uno de los trazos que haces, deja una señal, una línea, y cuando pasas una al lado de la otra se queda un rastro ahí súper feo, que es que eso a mí de verdad me causaba auténtica frustración, auténticos quebraderos de cabeza. Yo quería crear un color liso y que no se vieran las marcas, pero claro, eso es imposible con rotuladores escolares porque tienen otra composición. Pues vale, con estos rotuladores eso no pasa porque gracias a su base de alcohol, la tinta que tienen a base de alcohol, permite que esa tinta se quede fresca durante unos segundos y mientras tú vas pasando, los trazos se fusionan el uno con el otro y esas marcas tan desagradables no ocurren, no vuelven a pasar, lo cual es maravilloso. Eso es un sueño hecho realidad. ¡Dios mío! ¿Dónde habéis estado toda mi vida? La segunda es que podemos oscurecer o más bien saturar un color para conseguir zonas más oscuras consigo mismo. Me explico. Si tú coges uno de estos rotuladores, le haces unos cuantos trazos, rellenas una zona concreta de tu dibujo, que por cierto, hay que tener cuidado porque estos rotuladores, cuando aplicas, no tienen nada que ver el color. Cuando estás aplicando, a una vez que la tinta se ha secado, ¿vale? Me di cuenta enseguida en cuanto empecé a usarlos. Por eso me hice a esta especie de paleta con todos los colores porque ahora mismo lo vais a ver como cuando pasan unos segundos el alcohol se seca porque se evapora y el color cambia bastante, se aclaran bastante. Pero bueno, lo que os decía. Haces unas marcas, rellenas una zona de tu dibujo y con ese mismo color, con el mismo que has utilizado, puedes oscurecerlo dando encima una segunda capa de tal forma que saturas el color y puedes crear un degradado. ¿Veis con lo que os digo cómo cambia bastante cuando está húmedo, recién dado y cuando ya se ha secado después de unos segundos? Y así podemos crear degradados y sombras muy interesantes en nuestros dibujos. La tercera ventaja, que está ligada con la segunda, que os decía ahora mismo, es que gracias a su base de alcohol, que permite que estos rotuladores se queden frescos durante unos segundos, podemos fusionar no solo trazos del mismo color, sino trazos de colores distintos entre sí. Además de una forma, como vais a ver ahora mismo, súper sutil, que apenas se nota el paso de un color a otro. Por lo tanto, podemos crear unos degradados súper, súper interesantes. Prácticamente como si lo estuviéramos haciendo con acuarelas. Es una cosa espectacular. Mira, fijaos en esto. Aquí estoy usando tres tonos diferentes de azul y vais a flipar con el resultado. O sea, podemos crear auténticos degradados, como si estuviéramos usando acuarelas, por ejemplo. O sea, es que es brutal. Incluso cuatro colores. Vamos a poner aquí. Mirad. Fijaos en esto, por favor. Y eso que todavía no se ha secado, ¿vale? Pero mirad esto. O sea, esto es imposible conseguirlo con rotuladores normales. Imposible. Solo ocurre con estos rotuladores a base de alcohol, que hace que la tinta se funda entre sí. De hecho, es que cuando el resultado está terminado, cuando terminas tu dibujo, es que puede parecer incluso que está impreso. O sea, queda un color tan liso y tan uniforme y los degradados son tan sutiles y tan suaves, que es que si te dicen que está impreso, te lo crees. Te lo crees. Vale. Y luego está el blender. El blender es un rotulador que solo tiene alcohol, ¿vale? No tiene color. Es solo la tinta. Lo que tiene dentro es solo alcohol. Y este también tiene una punta, aunque este sí es de pincel, ¿vale? Tiene punta de pincel. Y por la otra parte, una punta biselada, ¿vale? ¿Para qué sirve este color? Pues para fundir otros. Si tienes algún problema, que es raro, porque se funden súper bien, fundiendo dos colores distintos, usas el blender y listo. Y además sirve para aclarar un tono que ya has aplicado. Es decir, esto es otra herramienta que es que todavía nos da más posibilidades. Es increíble. Yo estoy alucinando con estos rotuladores. Y ya por último, antes de acabar, es muy necesario que diga esto. Vamos a ver. Los Touch 5 o Touch New son una copia barata de unos rotuladores que seguro que todos vosotros conocéis o que la mayoría al menos conocéis, que son los Copic. Los Copic son la élite, digamos, de los rotuladores de base de alcohol. Se supone que son los mejores rotuladores con base de alcohol del mercado. Todas las otras marcas son una imitación suya, ¿vale? Claro, como son los mejores, ¿qué es lo que pasa? Valen un pastizal. Valen 7 pavos, entre 7 y 8 pavos, entre 7 y 8 euros, cada rotulador. Cada rotulador 7 u 8 euros. O sea, cuidado. No son nada asequibles. Sin embargo, los Touch 5 es que vais a flipar. Cuestan menos de 50 centimos cada uno. Menos de 50 centimos. O sea, todo este pedazo de estuche con 80 colores me ha costado menos de 35 euros. Menos de 35 euros. Con 35 euros te compras 5 Copics. 5. Vamos a ver. Es evidente, al final, cuando una marca es cara, pues pagas la diferencia, ¿no? Serán mucho mejores, quizás se fundan mejor los colores. No lo sé porque hasta ahora nunca he tenido un Copic en mis manos. Algún día me haré con uno. Pero, ¿yo qué quieres que te diga, chico? Si me das a elegir entre toda esta variedad, entre 80 colores y 5, pues yo me quedo con estos. Y hablo totalmente en serio, ¿vale? A mí estos no me está patrocinando nadie, ¿vale? Si confiáis en mi criterio, os digo que estos rotuladores son espectaculares. O sea, os lo he dicho al principio y os lo vuelvo a repetir. No he tenido unos rotuladores como estos en mi vida. No tienen nada que ver con rotuladores escolares. Esto es calidad profesional, ¿vale? Estos rotuladores son para ilustradores o dibujantes profesionales. Existe una calidad por el precio que tienen y aunque valieran más caros, o sea, es que son espectaculares. Os los recomiendo, pero de verdad. Y tú dirás, Daniel, yo los quiero, yo los quiero, ¿dónde los puedo comprar? Pues no te preocupes, arte maníaco, porque te dejo abajo en la descripción un enlace a todos estos rotuladores, al blender y a un montón de otros productos que voy a utilizar, como por ejemplo mis delineadores y ya está. En realidad eso. Los rotuladores de base de alcohol, el blender y los delineadores, que son los que yo he utilizado para hacer el dibujo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y que va a empezar ahora mismo. ¿Preparados? ¡Vamos a crear algo nuevo! ¡Vamos a crear algo nuevo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada más por mi parte, os invito a que visitéis mis redes sociales para ver este trabajo y muchos otros más y nos vemos muy pronto la semana que viene. ¡Hasta la próxima!